Vámonos para todos los caballeros que tienen el cucu bonito Morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculantia Cucu, 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 cucu Qué lindo es tu cucu, tan bello es tu cucu Cucu, redondito y suavecito, cucu, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón, cucu, y te tocas por detrás Cucu, se me salta el corazón, cucu Y te quiero más y más y más y más y más, no me canso de mirar Cucu, pero yo quiero tocar, cucu, andate no sea malita Cucu, yo quiero una tocaíta, ítahíta, ítahíta Qué lindo es tu cucu, cucu, bonito es tu cucu Cucu, redondito y suavecito Cucu, eh, González, tanto coco, 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 yeah Cucu, coco, 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 coco Cucu, coco, 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 coco Ese aplauso bonito para los veladores